Así fue el plagio de Javier Mileya Científicos Mexicanos, reportado por el país, murió el más alentado a denunciarlo. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El candidato a la presidencia de Argentina es señalado de haber plagiado a tres científicos mexicanos, uno de ellos, el más abierto a denunciar, murió el año pasado. Argentina Javier Milei, aspirante a la presidencia argentina, plagió un artículo de tres investigadores mexicanos en su libro Pandenomics, según documentos judiciales que revisó el periódico El País de España. El trabajo original, titulado Las Matemáticas de las Epidemias, Caso México 2009, fue publicado en 2014 por la revista Ciencia ErgoZum de la Universidad Autónoma del Estado de México y firmado por Salvador Galindo Uribarri, Mario Rodríguez Mesa y Jorge Luis Cervantes Cota. El periodista Elías Camaghi informó hoy que el portal Capilix detectó que el comienzo del segundo capítulo de la obra de Milei es una copia exacta del 99,6% de la introducción del artículo. Incluso Milei tuvo un momento en el debate electoral en el que le pidió a Sergio Massa que si iba a citar sus referencias lo hiciera bien, a lo que Massa contestó No puedo citar tus referencias bien porque tenés tres denuncias de plagio por copiar a otros autores. Muere uno de los científicos mexicanos plagiados. Galindo Uribarri, el principal autor del artículo plagiado, anunció en mayo de 2022 a la revista Noticias de Argentina que denunciaría el caso y que iría hasta el final. Lamentablemente, el científico murió de cáncer ese mismo año, cuatro meses después de la entrevista. Estaba ofendido hasta los huesos, señala al país Susana Bianconi, viuda de Salvador Galindo. El oportunismo de Milei fue evidente, lo que hizo te dice mucho sobre su desfachatez, su bajeza, su desprecio por otras personas y por su trabajo, agrega. Su viuda, Susana Bianconi, señaló que Milei reprodujo incluso las anécdotas que su marido usó para amenizar el texto. La parte esencial del artículo referido se encuentra reproducida sin la autorización previa y expresa en el libro, menciona la denuncia por plagio que cita el país. El país mostró casi diez páginas que Milei habría plagiado a mexicanos. El diario español muestra en los documentos casi diez páginas con los fragmentos que Javier Milei copió. El artículo de los mexicanos se puede consultar gratuitamente, mientras que el libro Pandenomics, editado por Galerna, tiene un costo de 18.95 dólares en formato impreso y de 9.99 dólares en formato digital en Amazon. Milei recoge también párrafos enteros para explicar modelos matemáticos, usa ecuaciones con los mismos números dándolos como propios y utiliza el mismo diseño para las gráficas, señala la denuncia. El político de la libertad avanza mantuvo, incluso, el uso de la primera persona del plural, como hicieron los científicos, para detallar los resultados, observamos, subrayamos, nos preguntamos, reportó el periodista Elías Camaghi. Los investigadores indicaron en la denuncia que Milei obtiene beneficios por la venta de su libro, pero la Universidad Autónoma del Estado de México no recibe ninguna regalía cuando así debería de ser, ocasionando un posible perjuicio patrimonial. Bianconi solo recuerda una declaración verbal de Milei sobre el asunto el año pasado, sobre que habían sido pocas páginas, como diciendo, de que se quejan. El correo electrónico y el teléfono de mi esposo murieron con él. Si le contestaron, no lo voy a saber nunca, lamenta mientras dijo no estar convencida de continuar con la batalla legal. Sin respuestas por supuesto plagio. El país buscó comentarios de la Universidad Autónoma del Estado de México del tema, pero no obtuvo respuesta. Las denuncias de plagio han manchado la trayectoria de Javier Milei, quien también ha sido acusado por copiar en publicaciones académicas, su autobiografía y sus anuncios de campaña. El año pasado, el diario Perfil reveló que el libro Pandenomics también contiene párrafos enteros de Antonio Guirao, físico de la Universidad de Murcia, y de Yite Goupinat, economista del Fondo Monetario Internacional, entre otros. Argentina estalla en la locura, así recibieron a la albiceleste. Milei es el candidato del partido La Libertad Avanza y busca la presidencia de Argentina. El economista de 53 años tiene poca experiencia política, a la que ingresó en 2021 al obtener un escaño de diputado. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!